Hola que tal, los saluda Duxativa y hoy voy a jugar en vivo pero con ustedes, si Voy a jugar, voy a hacer un evento primero de Black Ops 1 Y después voy a descansar un rato, recuerden que yo no estoy acostumbrado a transmitir por horas De ahí voy a descansar un rato, voy a hacer después un streaming de Battlefield 3 Y después voy a descansar y voy a hacer otro streaming de Xbox 360 Medellín de Honor Warfighter Ahorita vamos perdiendo por 1 o 2 mil puntos Pero sé que mucha gente está votando, sé que mucha gente está apoyando y eso está chévere Recuerden que a medianoche, bueno en su país será de repente entre 3 o 4 horas van a volver a votar Y ahí tenemos que sacar mínimo 30 mil puntos, lo dije, si llegamos a 50 mil a medianoche ya teníamos asegurada la victoria Pero como ven, no se llegó obviamente, pero recuerden que él está de su vida y es su tope nada más Va a llegar un momento en el que ya no va a poder crecer y hay que aprovechar ese momento para crecer Así que streaming el día de hoy, esto va a empezar en... A ver... No sé, llega esta hueá de 500 likes y empieza rápido ¿Ok? Black Ops, Playstation 3 con ustedes Necesito a todo el mundo por favor, a todo el mundo Un abrazo y nos vemos en la próxima, chao